Soy aquí, desesperado por ti Con un corazón celento Disesperado de ver en ti Cuando tu color me siente en lugar Por la tierra llené, quiero dar Te invitan los muertos, se sabran enfermos Por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo, vuelvo a sentir Derramo tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, vuelvo a sentir Derramo tu gloria Espíritu Santo, vuelvo a sentir Derramo tu gloria De la tierra llené, quiero dar Solo es, ven, ven, si, ay, no, ven, 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 llévanos en un lugar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!